Música Gracias, queríamos tocar algunas canciones para ustedes e hicimos una selección medio extraña pero es Bastos en 1987 ¡Gracias! ¡Gracias! Noche mágica, zona rosa en mi Caribe en la sola y yo sin pareja coincidimos en la cadena de la escetería en diciembre de 1987 yo sabía que tú me dirías tú sabías que yo cómo cumplirte de mis brazos esos días no van a regresar y comoует... ¡Gracias! 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 ¡Nada persona de una radio de un verdadero Ilumina tu mando a mi pierna Apagamos en el mirador Nos besamos y la ciudad está no cerca de ti Me olvidas tú y yo Sabía que tú querías que Sabías que yo Cómo pude perder Me guisar En esos días No van a regresar Hace tiempo que no recordaba Cómo me miraba Por supuesto sería genial No van a regresar Yo sabía que tú querías Tú sabías que yo Yo sabía que tú querías Tú sabías que yo Yo sabía que tú querías que Cómo me miraba Cómo me miraba ¡Gracias!